¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, Memen! ¡Uy, Memen, a mí! ¡Vamos a seguir sacando dinero, ¿eh? ¡Uy, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡180! ¡Ya, pues! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ya está mascado, compá! ¡Pero también ya ganamos más dinero! ¡Ahorita vamos a hacer... ...estas cosas bien geniales! ¡Uy, necesitamos fusionar más! ¡Vamos por ahorita, ve! ¡A matar más zombies! ¡Mira qué hay! ¡Uy, no, ese no! ¡Con este en la cabezota, ve! ¡Oh, sí! ¡En la cabeza les bajo 10! ¡Uy, mira! ¡Me dio 24! ¡Oh, ya tenemos 600! ¡Pero necesitamos 800! ¡Oh, es cierto! ¡Vamos a dispararle! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uy, ya me dio otros 24! ¡Y en dos minutos va a comenzar otra ronda! ¡Contra un jefe! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada más, ¿saben cuánto estamos haciendo ya? ¡Oye, ya con esto podemos comprar otra vez tres zombies! ¡Oh, me mentí! ¡Oye, y en dos minutos aparece la siguiente ronda! ¡Oye, ahorita vamos a seguirle disparando! ¡Está lento a sacar dinero! ¡Uy, sí! ¡No, no importa, no importa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, no le atinó! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, me mentí! ¡Oh, ya tenemos mí! ¡Oye, vamos a poner más dinero! ¡Es pinta! ¡Oh, puedo coder! ¡Música de fondo ya me fastidió a ti, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Oh, me mentí! ¡Ay, me mentí! ¡Ahí tenemos dos ahí! ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Sí, ya lo convierte rapidísimo! Ahora el problema es que ellos no dan dinero tan rápido, pero bueno, no importa. ¡Ahorita regresamos! ¡Ay, me mentí! ¡La tos! ¡Uy, sí! ¡A ver, toma, toma, toma! ¡Uy, me mentí! ¡A mí! ¡Ay, mira, no me vamos por este! ¡Ahorita que lleguemos ya debería de haber muchas bolitas ahí para... ¡Uy, ahí viene un zombi demonio! ¡Mira esta cosa! ¡Uy, Nui! ¡Nui, Nui, Nui! ¡Está venido por nosotros! ¡Tengo miedo! ¡Ay, sí! ¡Yo no sé qué poderes pueda tener! ¡Es un demonio! ¡Uy, ven, 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 ven! ¡Oye, ven, 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 ven! ¡Nos quiere destruir! ¡A ver, pásate! ¡Je, je, je! ¡Uy, mira, mira, mira todo lo que hay! ¡520! ¡Uy, ya hay muchísimo! ¡Sí, ya, ya! ¡Ahorita ya hay mucho! ¡A ver, vamos por el zombi demonio! ¡Vamos a darle la cabezota! ¡Uy, se enoja si le doy a la cabezota! ¡Uy, ay, ay! ¡Nui, Nui, 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 Nui! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya venía por nosotros! ¡Uy, sí, mira, mira, mira! ¡Está bien enojada! ¡Está pegándoles! ¡Uy, diabos! ¡Ah, no, no, no! ¡Hay que tenerle tanto miedo! ¡No es tan fuerte! ¡Uy, pero sí corre! ¡A ver, a ver, vamos a descargar! ¡No, no me alcanza si corro! ¡Necesitamos quedarnos aquí cerca para recolectar todo el dinero! ¡Oye, es que sí está complicado! ¡Vamos a darle la cabezota, mira! ¡Tiene más que destruirlo! ¡A ver, toma, 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 toma! ¡Oye, me cansé de disparar! ¡Oye, ya vamos a ir! ¡Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado! ¡Ya va a pedir, ya va a pedir! ¡A de colectar todo! ¡A de colectar todo! ¡Uy! ¡Oh, me menos! ¡Salió un montón de dinero! ¡Uy, sí! ¡Y yo no sé si todos alcanzamos! ¡Ay, no tengo la menor idea, pero mira! ¡Ya cuántas bolitas van aquí! ¡Ahora sí podemos arrojar otros tres zombies! ¡Ya van a ir tres mineros, mira! ¡Ah, no, todavía falta! ¡El minero es el nivel T! ¡Ahorita ya se va a fusionar el minero! ¡Y va a salir otro! ¡Ay, solo necesitamos mil! ¡Ya ahorita sale! ¡Ay, mamá, sí! ¡Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van los mil! ¡Ay! ¡Ay, a ver, apresúrate, apresúrate! ¡Wow! ¿Por qué no se compró? ¡Ay, está loco! ¡Dice que más de mil! ¡Yo sí ya los tengo! ¡Ahí está! ¡Ahora vamos a fusionarlos y he editado todo! ¡Wow! ¡Los tres mineros se fusionaron y nos dio un gande! ¡A ver! ¡Ay, diabos! ¡Este nos da un montón! ¡108! ¡Ay, sí nos da muchísimo! ¡Mira! ¡Ay, demonios! ¡Con este vamos a hacer dinero rapidísimo! ¡Mira nada más! ¡Ay, sí ya se ven! ¡Ay! ¡Esto está! ¡Esto está bien intenso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver qué más hay por acá con este! ¡Compramos 10 zombies! ¡Un 4.000! ¡Ya casi estamos en el modo de comprar 10 zombies! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ahorita vamos a comprar otros tres! ¡Mira! ¡Vámonos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Necesitamos 1.200! ¡Uy! ¡Con muchos de estos godos! ¡Nos va a dejar un montón de dinero! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a fusionarlos! ¡Necesito! ¡Necesito que se conviertan! ¡Ahí está! ¡Uy, diablos! ¡Con esto rapidísimo vamos a hacer dinero! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Necesitamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a destruirlo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos a darle la cabezota! ¡Oh! ¡Me volvió a ganar! ¡Es que él tiene una metalleta! ¡Es muchísimo más poderosa esa metalleta! ¡Uy, sí! ¡Vamos a poner todo esto acá! ¡Tome, men! ¡Ay, esa metalleta sí me dio una gopiza! ¡Uy, sí! ¡Pero no importa, mira! ¡Yo ahorita voy a sacar 1.300! ¡Uy, sí! ¡Ahorita fusionamos más zombies! ¡Uy, sí! ¡Uy, ahorita yo no quiero salir porque sí! ¡Sí me dio una gopiza! ¡Je, je, 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 je! ¡A ver! ¡Ahí está, mira! ¡Fusionense! ¡Y ya tenemos dos rojos! ¡Este quiere más pleito! ¡A ver! ¡Vamos por él! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, diablos! ¡No, ni corras, ni corras! ¡Se está refugiando con los zombies! ¡No, no, 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 no! ¡Debo de ganarle! ¡Ah! ¡Nos matamos los dos! ¡Ay, me feo! ¡Ay!